La luna va a cubrir el sol, entonces va a ser 5 minutos, por 4 minutos va a estar oscuro. La luna va a ser un rato, entonces va a estar oscuro. En el Quicks Americano Ah A mí es que en el mundo el Quicks Americano Hace mucho, ¿te acuerdas? ¿Estás haciendo mi casa su versión? Ya está en este año, pero ya tiene No sé por qué hay que haberse escuchado ¿Tu vos crees? Sí, ya tiene mucho Tiene muchos años Si, estaba bien, pero como que te lo hará y si también hasta lo estuvieron anunciando no cuidado pues estamos aquí también no vamos a estar y si es que y si este y si este en la sombra se me hagan un poquito andale y si es cierto y si pero pero eso ya no nunca se ve ya desde yo hasta esta vez si ha habido aquí existo así es pero esta vez está muy bien no se va a ser tan bien como que ya ves que pasó ¿no se da cuenta que la luna va a pasar por el tren? ¿no? no ¿no has dicho ahora o no? no 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 ¿no es que no lo dicen? ¿no? ¿no ha dicho ahora o no? No, 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 no.